¿Juran respetar la autoridad y legitimidad del Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad electoral? Sí, no. ¿Juran cumplir con el Código de Educación? 3.457 observadores electorales fueron juramentados hoy por autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral para vigilar las elecciones generales del próximo 16 de junio. Con objetividad, neutralidad, imparcialidad. Esta juramentación no es más que un pacto entre los valores éticos y morales que ustedes representan con el Estado. Son ustedes los que dan ese valor moral. Son ustedes con su participación sin ningún interés más que el vigilar un proceso electoral que se desarrolle dentro de los parámetros. Pero lo fundamental de un proceso electoral es el ejercicio al sufragio. No hay otra forma. Es el ejercicio al sufragio el que ustedes van a observar ese día. USAC tiene que propiciar los cambios y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí en este proceso de juramentación. Sean bienvenidos y bienvenidas entonces a este modelo que hoy lo validamos con su juramentación. Y que estamos acá de pie como la Universidad de San Carlos demanda. Gracias por estar acá. Aplausos a cada uno de ustedes porque ustedes representan a los 3.400 en promedio de centros universitarios, del propio campus, de las escuelas no facultativas y de diversidad de actores como los mismos trabajadores administrativos. Gracias por darnos esa oportunidad.